Música Mi nombre es Aida Vanessa Cepeda Molina, soy la docente coordinadora del Centro Escolar Bailadora Nº 2. Pues voy a hablarles para, en primer lugar, agradecerles por todos los beneficios recibidos por nuestra escuela hermana, Duran Academia, agradecerles por el apoyo en la construcción del Centro Escolar, en los útiles escolares para los niños y en otras solicitudes que hemos hecho. En el primer semestre de este año escolar, al igual que los años pasados, hemos solicitado los útiles escolares a nuestros donantes, debido a la necesidad que vemos en los estudiantes, al no contar con recursos económicos para poder comprar sus cuadernos, lápices, reglas, etc. Entonces, debido a la necesidad de los niños, que son los personajes principales en nuestro centro escolar, solicitamos los cuadernos, a pesar de las muchas necesidades que tiene nuestra escuela, en infraestructura y en otro tipo de materiales. Pero principalmente, viendo la necesidad económica de las familias de esta comunidad, pues hemos solicitado útiles escolares, que es también la solicitud que tenemos para este nuevo segundo semestre del año escolar. ¡Gracias! 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 Gracias por venirlos a visitar y los divertimos mucho con ustedes y lo esperamos en otra ocasión y lo recibiremos con una gran alegría, como lo recibimos cuando viene.